A ver Ter Stegen Vamos en el minuto 4 del juego de la primera parte, se adelanta el Eintracht, vamos Barça, Barça 0, Eintracht 1 Aparte 0-1 vale el gol de penalti de Kostic para el Eintracht de Frankfurt, ahí está jugando Minkes, Minkes para Dembélé, Dembélé balón atrás de nuevo para el lateral, para Minkes, Minkes para Busse, Busse entre dos contrarios, mira Marcos la presión alta que decíamos del equipo alemán ¿Cómo la roba? ¿Cómo la roba? ¿Cómo sale Rafael Borré? ¿Santos Borré? ¿El colombiano Borré? ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rafael Santos Borré! ¡Qué tirazo desde fuera de la frontal, muy lejos, muy lejos! Se coló a la derecha por alto de la portería de marca Ter Stegen Y todo esto, como decíamos, producto de la presión alta, tremenda, como enjaulaban a los jugadores del Barça, como se la quitaron Se la meten para Rafael Borré, que no parece que tenga tanto talento, pero sí que ha tirado muy bien, muy bien, muy bien por alto Marca el segundo Eintracht, estamos en el 36 y medio, Barça 0, Eintracht 2, Rafael Santos Borré en el Santander ¡Qué mal! 92, Juventud 76 ¡Kostic! 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 ¡Venga, hombre! Gol, 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 gol. El tercero. Se acabó. Vaya defensa, madre mía. Vaya fallo. Fallo de concentración, error de posición. Camada para Kostic. Ha hecho lo que ha querido y ha cruzado por bajo el balón. Marca el tercero Kostic. Minuto 22 de juego de esta segunda parte. Todavía más difícil si es que lo consigue el Barça. Barça 0. Eintracht de Frankfurt 3. Kostic, Kostic, los goles. Que nos dicten qué es lo que debemos de decir. Y no al revés. Frenkie de Schoen para Adama Traoré. Nueve añadido, nueve más. Adama Traoré. Lug de Schoen. Busi, gol, 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 gol. Este sí que vale. Golazo, 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 golazo. Hay que añadir nueve minutos. Hay tiempo por delante. Este sí que vale. Busi, 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 busi. Busi, 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 busi. Minuto 45, nueve por delante. Sí, se puede. Busi, Barça 1. Entra 3. Los goles con el Santander. Que marca. Lo diga el árbitro. El portugués, Artur Díaz. 1-3 en el marcador. Memphis, 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 Memphis. Vamos. Memphis. Memphis de Pai. Tira. Gol, 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 gol. Añadir algo más. Queda tiempo, no, Pedro. Gol. Gol del Barça, Memphis de Pai. Balsa 2. Amarilla. Amarilla para el portero. Para Kevin Traff porque retenía el balón. Y ha ido Lug de Schoen a quitárselo de mala manera. Barça 2. Memphis de Pai. Entra 3.